¿Qué pasa, Joseph? Vamos a jugar básquetbol. ¿Vamos a jugar básquetbol? De verdad. ¿De verdad? ¿Aquí adentro? ¿Cómo vamos a jugar básquetbol? ¡Es esto! ¡Oh! Mira qué bien, Joseph. Para armar algo. Yo sí sé. A ver. Mira qué bien. 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 oh wow vamos a ver como se juega eso a ver vamos a ver cuántas pelotas cuántas canastas pueden ser vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver en este juego a ver cuántas cuántas canastas oh 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 wow me la ha perdido niño otra vez otra vez oh 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 i'm going to win one point for me and there's one point for you okay yo to'r llevo un punto y yo llevo zero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Joseph! ¡Tres! ¡Just $2,000! ¡Alright! ¡Dos más! Para llegar a $5,000. ¿De $6,000? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Más para cinco! ¡Oh! ¡Casi! ¡Más para cinco! ¡Más para cinco! ¡Más para cinco! ¡Suscríbete al canal!